Música Nunca me pregunten por qué ando borrachón, que triste sí que no, ¿por qué? Nunca me pregunten por qué ando borrachón, que triste sí que no, solo en las caminas contado a un balón que vino por hoy, que mi lenguaje de negras acción en la actitud. Música Dicen que mi rotón refleja mi espera y vivo morrachón, dicen que mi rotón refleja mi espera y vivo morrachón, dicen que mi rotón se nufla lejano cuando lo loco, no soy ni la sombra que hace poco el día cuando era mía. Música 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 Música